Entonces, si me hubieras dicho cuando tenía 15 años, a tus 19 años, te imaginabas con 40 partidos, podría decirte que no. Pero creo que ese salto que di y esa fortuna que tuve, la sigo manejando para que esos 40 se conviertan en 80, luego en 100, en 200, en 300 y consolidarme en primera división. Te tocó Chapa, un despertamiento, te tocó Nacho Ambrizno, que era especialista en la posición en la que tú estás. ¿Sabes qué te decía Nacho? Porque Nacho hablaba de ustedes, no solo de ti, sino de otros jóvenes, de un tono muy paternal, muy cercano. Se iluminaba el rostro una sonrisa muy sincera cuando hablaba de ustedes.